La cuarentena de reproducción del acuario del Oroparque no deja de darnos buenas noticias. En esta ocasión hemos conseguido reproducir por primera vez en España al gruñón francés o a Emulon flavolineatum, un pez típico del Atlántico Occidental y del Mar Caribe. Lear a esta especie conlleva varias dificultades, como por ejemplo el hecho de que son depositores pelágicos, es decir, a diferencia de otras especies que hemos reproducido anteriormente, estos sueltan los huevos en la columna de agua durante la noche, por lo que hemos tenido que fabricar un sistema para recolectar los huevos que al día siguiente fueron trasladados a la cuarentena de reproducción, donde nacieron las pequeñas larvas. Estas nacen aún sin desarrollar completamente, pero a los pocos días ya comienzan a alimentarse por sí solas. Esta especie en concreto es bastante sensible, por lo que es necesario diseñar una dieta enriquecida a base de varias especies de fitoplacton y zooplacton que cultivamos nosotros mismos que cubran sus necesidades nutricionales. Estos juveniles tienen ya algo más de tres meses y pronto acompañarán a sus padres en la exhibición de Caribe que podéis disfrutar en el Acuario de Loro Parque. ¡Gracias!